El Chris al mic, el John, el beat, el beat, show hype, delay, va por un full equis ¿Qué hablas de mi puta bufa por ahí? ¿Qué hablas de mi rap? Vamos puta, cuígame el pitch 24 all day aquí en llamas, fluyendo weed como si no hubiese mañana Chris se lo chana, se los aventó mis panas, todos los vecinos, mi mamá, primo No quiero fama ni fans, quiero a mi fama, mi chica, mis gatos y ya La calle una mierda, yo crecí en la calle una mierda, va cuéntame otra Detrás del fajo celeste, de lejos tirando trabajos con poco trabajo Hasta que les enseñó a rapear y se... ¿A qué jugamos hijos de puta? Por ahí largan mucho, diciéndose rap pero no me cuadra Si les cuesta seguir fluidas cuatro barras y a mi casi que se me van las palabras La enebro como follando todo perro, yo aquí vengo a hacer el cabra A pasármelo bien cabrón, que parece que viváis de entierro He dicho el Chris y el John, y se huele el olé, dándole al beat con más ganso que Mohamed Hijo puta, yo soy R.A.P. de la diestra a la zuda y de la boca al pie Sucia y llega mi fe, ¿por qué tu norte? ¿Por qué no un punto y aparte? Buscar mi suerte, y eso hice mami en parte cuando pasé del insti y me lo fumé en el parque Oscuro, el pasado, el futuro a juego, Dios, sácame del nudo, lo que toques el nabo Si viene crudo y complicado, pues tacho más que escribo y ya, y a esa Somos niños perdidos como Rufio, socio, solo hay que creer en la magia Yo soy de iPhone, igual más nostalgia, de fucking gozo, de agua que viene la bofia Es el barrio y su tono gris, entre birras del litro y el este whip Chilling, de críos aprendimos latín, larga de aquí va tu rol de G, forzao, jumea, toli Esto es otra peli print, entre el DeLorean de J.Fox y el taxi de Bruce Willis Sexo duro, sucio y sin, underground follándose al mainstream Chilling, de críos aprendimos latín, larga de aquí va tu rol de G, forzao, jumea, toli